Amigos, bienvenidos a CODIO FUTBOL Hola Diego, tenemos un video especial porque estamos en Guadalajara ¿Cómo estás Diego? Tierra, tapatía, tequila, ansio Mucho fútbol, eso sí, mucho fútbol Y andamos con buenos amigos ¿Bicho? ¿Estás listo? ¿Pero que se viene para este reto? Yo me cansé de que me digan que soy un tronco, que no sé qué tanto Así que hoy voy a demostrarle a Diego que no soy un tronco Y aquí somos tres, así que vamos a tener un invitado para este reto Para estos cuatro retos que vamos a ejecutar Vamos a dar una bienvenida a César Adelante ¿Cómo estás amigo? Me he dicho He dicho, eh, ya respeto ¿Cómo estás amigo? Muy bien Me presentamos a César César es un crack, la que vive aquí en Guadalajara Nosotros lo conocimos a él hace un par de meses ¿Nos puedes platicar un poco de qué es lo que hace César? Así es, tenemos una cuenta en Instagram Que es Total Soccer Oficial La manejamos entre yo y Andrés Andrés vive en Estados Unidos Pero lo que se hace regularmente en el Instagram Es repostear las imágenes de tachos que nos gustan O que vemos que son los más actuales Y alguna que otra imagen de jugadores Es una belleza su Instagram Su Instagram es como una colección De todas las botas de fútbol que te puedas imaginar De botas de colección De botas exclusivas Y no solo las repostean O las poseen en su cuenta de Instagram Si no lo que hay más Las tienen, las coleccionan Es su pasión Es lo que hacen Les contamos que hace poco Les prestaron unos tacos de edición especial a Nico Castillo Así, de ese nivel De ese nivel tenemos el invitado del día de hoy Exacto El primer reto consiste en un gol al ángulo Uno de nosotros se va a colgar Así Un gol así Se va a poner ahí Y qué tiene que ser la otra persona Meter al gol al ángulo Tres oportunidades cada quien Ok Vamos a ver quién hace más puntos en este reto Y después en los siguientes tres Y lo vamos a sumar Y al final veremos quién es el ganador Que es el reto Pero hay que hacer los equipos Hay que hacer Ah Vamos a hacer equipos de dos Vamos a competir Un disparejo El que haga el disparejo Se va a contestar Disparejo Nos vamos a hacer pedazos Está bien Nico Yo confío en ti Yo confío en ti Ok Y vamos a empezar nosotros Así que ahí Con el jabón Con la malla Prometo que no voy a apuntar a su cabeza Lo prometo Diego que para que sea justo Desde aquí Aquí Detrás de la línea Adelante con el primer tiro Venga Diego Venga Diego Venga Diego Venga Diego Sus brazos Abajo con el pie Ahí 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 Venga Y Más cerca Segundo Venga a ver Confío plenamente En que va a meter Uuuuuh Wuhuuu Cuánta calidad Venga Falta uno Segundo Va al tercero Venga Venga Un momento ¿Eh? No 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 Son los ánimos del equipo ¿Tiene el palo del del ángulo? Hay una Hacağ A – O Sit No O se tiene el palo del del ángulo O sea tiene el palo del del ángulo de ese Ache Ahí abajo Uy Ya me voy gracias, Diego creo que vas a ganar un reto por fin en tu vida ¡Bien, bichos! Dale, mostro ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Venga, venga! ¡Qué buena, bichos! ¡Bichos! Pero no así ganaron, ¿no? No, o sea, la puntería estuvo buena, ¿no? Estuvo bien, ganamos, primero reto superado Vamos a pasar al segundo reto, este reto consiste básicamente en control y en tiro Se va a lanzar el balón desde aquel lado tras la portería y la tienes que controlar En esta zona no tienes que pasar la línea blanca y disparar a golpe Mira como la maté La verdad es que quedó tan muerta que tuve que disfrutar el momento ¡Gracias, gracias! ¡Bonito! Último ¡Venga, enfrente! ¡Vamos a romperla! ¡Vaya, fijo! ¡Aquí! ¡No, bichos! El bicho anda con todo eh El bicho Nosotros no subimos en ceros Venga ya está muy bien La mandaron mal ¿Estás de acuerdo? Rob Ventura ¿Do que tarde dera? ¡O-Claro! oh Venga venga 0 ¿cierto eh ? No A-Tambi ¡Qué triste! Vamos. ¡Suspechame! ¡Suspechame! ¡Así, así, bata! Es un desempate, ¿no? Un desempate. Un desempate, ¿no? El que metió, los que metieron. Vamos a hacer un desempate porque hemos quedado 1-1. Van a tirar los que metieron en la ronda pasada, así que va a ser César y va a Diego. Este, tres igual, ¿vale? Venga. Corrección, a una. Un plan, un pan, un pan. ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Muy bien! En esta la ganamos. El siguiente reto consiste en Rayola. El balón que tiene más cerca de la línea de gol es el que gana. Es el que gana, pero sin pasarse. Si se pasa, ese balón se descalifica, ¿ok? Una oportunidad cada quien y vemos cuál de esos balones queda más cerca. Se marca y vamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuarto. Adiós. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. ¡Al carril! ¡Qué linda es tú! ¡Buena! ¡Hijo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero no está en la línea de gol! ¡Pero no está en la línea de gol! ¿Dónde quedó tu gol? ¡Ya, dale! En este reto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tres disparos, pero seguidos. Aquí fuera del área grande, uno tras otro, ¿vale? Para esto hace más difícil para el portero atajarlo, pero también para el tirador. Porque es como la presión está ahí encima, ¿ok? Empiecense. Yo me pongo bichón. ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero! ¡Ven! 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 Siga bigotes son tuyas. Es fácil. ¡Ya, odio! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! Está bien, ¿no? ¿Dos? ¿Está bien? !-Buenas, Rov! ¡Fue bueno! ¡''No! ¡Nos! ¡Nos! Vergo que puedo decir? ¿Me las colocó? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánta calidad tiene ese muchacho? ¿Y tú? ¿Naranzas? Tranquilo ¡Nachos! 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 ¡Ya me vengas! Y el desempate ya, ¿no? 2-2 ¡Fuimos titbados! Vamos a desempatar eso con un crossbar challenge Dos tiros cada quien se va a hacer Venga, aquí se acaba ese segundo ¡NACHOS! ¡NACHOS! Son estos, aguas, chequenlo Ahí hacen ellos Bueno, ya te vi, te miran los huesos ¡Gracias! La presión, ¿eh? No, que si te miran ¡NACHOS! ¡Que linda dicho! ¡Adiós! ¡Que linda dicho! ¡Adiós! Tienes que meter las dos, güey Y así como anda agua He esperado toda mi vida por este momento, ¿ok? ¡NACHOS! 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 Este es un momento histórico en el canal Es la primera vez que Diego ganó un reto, ¿cómo te sientes? ¡Gracias! ¡NACHOS! 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 ¡NACHOS!